... Empezamos el día con Luis Monzón, Alberto Meira y Jonathan Pérez... ...liderando la clasificación del Campeonato de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El día ha sido bastante accidentado. Luis Monzón ha pinchado en el primer tramo y ha perdido más de 5 minutos. Pues la verdad es que si te cuento te vas a reír. Pero pinchamos y claro, tuvimos que buscar un sitio para que fuese plano, para meter el gato y tal. Pero ya tocaba bajarse y dije, ¿dónde está el gato aquí? No tenía ni idea de dónde estaba el gato y esas cosas. Por eso hemos tardado mucho. Normalmente sordo cambia la rueda en un minuto. Nosotros hemos tardado solamente 5. Y espero en el futuro hacerlo en 3. Teniendo en cuenta que él tiene 20 y pico y yo 47. O sea, por eso de 3 no 1. Contento porque al final estamos aquí. Hemos llegado sexto. Y seguimos primero al nacional. Con el objetivo, entre comillas, conseguido. Por la tarde Gorkan Chustegui ha tenido un accidente y se ha visto obligado a abandonar la carrera. Parecía y bueno, todo iba bien. Estábamos corriendo regular. Como siempre éramos regulares, pero bueno. Llegamos casi a meta del Ponte Areas de la primera pasada y nada. Que se me echó la curva encima. Íbamos rápidos y chocamos. Y bueno, no fue nada grave. Abandonamos la carrera. Pero bueno, yo creo que ahí estaremos en la siguiente. Si, ha sido un día difícil, ¿no? Cuando ya casi teníamos todo hecho. Que estábamos peleando con Pais y líderes bien de dos ruedas motrices. Pues al final un pinchazo en Fornelos nos ha tirado todo el esfuerzo al suelo, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Son las carreras. Aquí es muy fácil pinchar. Y nada, hoy nos ha tocado a nosotros. Pero bueno, creo que tenemos que estar contentos. Porque hemos marcado muy buenos tiempos. Hemos sido líderes casi todo el rally. Y nada, lástima por el equipo. También me sabe mal. Porque con la salida de hoy de Borca y esto que nos ha pasado a nosotros. Por eso hemos perdido dos o tres puestos de la general. Pero nada, a pensar Yanorense en seguir este ritmo. El coche ha funcionado muy bien. No hemos tenido ningún problema todo el rally. Y nada, por eso contentos, pero un poco tristes por el final. Jonathan Pérez también ha tenido un accidente. Y no ha podido llegar al final de esta edición del Rally Rías Baisas. Al final del tramo de Punta Areas, pues en una zona bastante sucia y rápida, en una derecha. Entramos un poco colados y bueno, tenemos un accidente. Estamos bien y el coche, bueno, hay que esperar al lunes a empezar a desarmar para ver lo que tiene. En principio creo que bueno, de chapa no, pero de mecánica creo que sí que va a tener cosas. Y bueno, esperamos que dé tiempo a montarlo todo para Orense y poder estar en Orense. Alberto Meira ha encabezado la clasificación del campeonato todo el día. Pero finalmente Sergio Vallejo ha sido más rápido que él y le ha dejado el segundo lugar. El tercer peldaño del podio es para Miguel Fuster. No hemos cometido ningún error, que es lo que nos ha hecho estar aquí, a diferencia de algunos de nuestros rivales, que desgraciadamente han ido cayendo y favorable para nosotros. Digamos que estamos más aquí gracias a ellos que por lo que hemos hecho nosotros. Pero bueno, también el aguantarse en la carrera, una carrera de dos días dura, también ha sido la recompensa estar en el podio. Sí, la verdad es que nos vamos con un poco sabor agridulce. Porque durante todo el día estuvimos corriendo muchísimo, llevábamos bastante ventaja. Pero bueno, un error que cometí en el tramo de Puentareas con una pequeña salida, dañando bastante el coche. Y bueno, luego por la tarde, aunque hicieron un trabajo espléndido la asistencia, el coche estaba un poco maltrecho y no pudimos imponer el ritmo de la mañana. Y bueno, nada más que felicitar a Sergio y a pensar en Morense ya. ¡Vamos! Venga, ¡Vamos! Venga, ¡Vamos! Encontro de la carrera, derecha a cinco, con derecha seguida de árbol grande, derecha a tres frenando, con cruce, izquierda en ras. Ha sido un día muy largo, muy complicado, pero te vas a subir al podio en casa. Sí, la verdad muy feliz. Ayer cuando hice el trombo en la última curva estaba muy dolido conmigo mismo, muy enfadado, así que me alegro mucho por haber ganado y haber tapado para olvidar ese error porque me dolía mucho, así que hay que seguir hasta el final, apretamos mucho todo el rally a fondo y hoy el que cometió un error fue Alberto Meira, con lo cual así son las carreras y nosotros tenemos que aprovechar todas las oportunidades, así que sin el fallo Luis la verdad que sería complicado. ¿Cómo lo ves para Orense? Bueno, la verdad que viendo el ritmo de Luis es complicado. Yo hace tres meses ya daba mi opinión al respecto, pero ahora desde el momento que tomas las salidas se supone que estás de acuerdo con las normas y eso es lo que hay. Yo creo que Luis va a ser muy difícil de batir en cualquier terreno. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Tres, dos, uno. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.